¡Oh Altísimo Señor Jesús! ¡Oh Grandísimo Señor Jehová, perdonadme toda mi maldad, por mi gran intercesor Jesús! ¡Perdonadme toda mi maldad, por mi gran intercesor Jesús! Como el ciego Bartimeo allí, exclamando en alta voz. Él decía, hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Él decía, hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Cuántos ciegos han venido aquí, para ver al hijo de David. Mi Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver. Mi Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver. Yo era ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver. El camino que conduce al cielo, y hoy le alabo por su gran poder. El camino que conduce al cielo, y hoy le alabo por su gran poder. El camino que conduce al cielo, y hoy le alabo por su gran intercesor Jesús. El camino que conduce al cielo, y hoy le alabo por su gran intercesor Jesús.